Segunda del programa ¡Sea la partida! Con la velocidad del internet del grupo TV Cable Yasuni comanda Ha sacado cuerpo y medio ventaja Café Expreso Por dentro Ondine Ya se ubica en el segundo lugar A medio cuerpo de la puntera Enseguida bien parada También cerca a medio cuerpo de ellos En el último lugar a cuerpo y medio Ponte Pilas Faltan para la meta 800 metros Yasuni adelante Por dentro Ondine A medio cuerpo Por fuera bien parada Y también Café Expreso Que pise el segundo lugar A medio cuerpo de la puntera Ponte Pilas ha quedado en el último lugar A cuatro largos Van a tomar los últimos 500 de carrera Yasuni por dentro adelante Con un cuerpo de ventaja Café Expreso en el segundo lugar A un cuerpo tercera por fuera bien parada Cuarto que Don Dine en el último lugar Ponte Pilas Están tomando los últimos 300 de carrera Yasuni adelante Medio cuerpo de ventaja Café Expreso exigido en el segundo lugar A un cuerpo Faltan 200 Yasuni adelante Café Expreso ya está a cabeza Faltan 120 Por fuera Café Expreso Cuerpo y medio Dos cueros de ventaja Yasuni en el segundo lugar Tercero Ponte Pilas Café Expreso primero Yasuni enseguida Ponte Pilas Ondine bien parada ¡Suelo! Y así llegaron ¡Suelo! ¡Gracias!